Tenemos el gusto de tener a Diego Bocio en línea y le pusimos a los Stones, así que ya arrancás con otra energía la nota, Bocio, con los Stones de base. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Diego, muy bien. Un placer, un placer tenerlo. Pues es que el otro día hablábamos con Florencio Randazzo, que es un candidato vicepresidente de tu misma lista, ¿no? Y me interesaba esta línea que vos también estás esgrimiendo en estos días, de explicarle a la gente que ustedes de alguna manera vienen a ser la antigrieta, ¿no? Un espacio que intenta de alguna manera romper esto que tanto daño le ha hecho a la sociedad durante tanto tiempo, ¿no? Sí, primero un diagnóstico, ¿no? La grieta empobrece a los argentinos. Cuando hay grieta hay más pobreza, cuando hay grieta está bloqueada la Argentina, bloqueada institucionalmente. Fíjate que no se puede nombrar ni al defensor del pueblo, ni al fiscal general de la Nación, ni los ministros de la Corte, ni los miembros del Banco Central están en comisión, no puede haber acuerdo en el Congreso. Entonces hay como un mal funcionamiento institucional que repercute, repercute en las inversiones, repercute en el funcionamiento en orden de la sociedad, ¿no? Perdón, que te corto, pero fíjate, ahora abre el Congreso para votar el pliego de una jueza que le combina a Cristina, y esto es bastante barreta, ¿no? Sí, pero además es muy alejado de los problemas de la sociedad, ¿no? El principal problema de la Argentina es la inflación, y el Congreso tiene algo para decir, ¿no? ¿Qué va a hacer con el Banco Central? ¿Se va a ser independiente? ¿Se va a permitir que siga emitiendo? La verdad hay una responsabilidad, con lo cual pareciera que el Congreso sirve para resolver temas personales, y no para resolver cuestiones sustanciales de la vida pública argentina, de los problemas cotidianos que tenemos los argentinos. Por eso nosotros creemos que la grieta hay que terminarla, y la manera de terminar la grieta es ser verdaderos demócratas, ser respetuosos de las instituciones, tener vocación a dialogar, tener vocación al encuentro con otros dirigentes. No creo que haya nadie con el cual no te puedas sentar en una mesa, podés diferir, tener ideas distintas, pero me da la sensación de que nosotros tenemos que cerrar esa grieta y tenemos que empezar a trabajar en acuerdos fuertes y grandes para nada, para que la Argentina cambie, porque lo que estamos viviendo es muy triste, ¿no? Y muy doloroso. Tengo a Raúl O'Vázquez que te quiere hacer varias preguntas, pero, a ver, puntualmente, en el tema económico, ¿no? Vos lo tenemos a más a candidato y ministro de Economía al mismo tiempo, los números no están cerrando, Diego, porque vos ves, digamos, la inflación es terrible, ahora bajó un poquito el dólar blue, pero después de haber subido una barbaridad, no hay parámetro, no hay una luz al final del camino, ¿no? ¿Esto dónde termina? A ver, la economía no está estable, no está estabilizada, ¿no? El ministro de Economía no estabilizó la economía, porque estabilizar la economía es bajar la inflación. Bueno, inflación, básicamente, las economías como la nuestra, que son de inflaciones crónicas, hay que hacer un plan de estabilización para bajar la inflación fuerte, y lo han hecho el resto de los países de América Latina, y para eso tenés que hacer un plan de estabilización, tenés que tener orden fiscal, tenés que tener dólares, esos dólares tienen que ser genuinos de las exportaciones, que no sean del endeudamiento, tenés que generar confianza para que el sistema, los dólares no los expulse, sino que se puedan dejar en el sistema. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no tenemos todo esto, Diego? ¿Qué pasó? Y no hay credibilidad, no han hecho un plan de estabilización, el déficit fiscal sigue siendo alto, la emisión monetaria del Banco Central para financiar ese déficit sigue alimentando la inflación, porque los precios relativos están desordenados, porque hay brecha cambiaria, vos tenés un desorden económico muy grande y hay que ordenar la economía, y también hay que estabilizar la economía, son dos cosas distintas. La primera parte es de ordenamiento y después de estabilización. La Argentina necesita estabilizar la economía, tener un programa económico para bajar la inflación. Si no bajamos la inflación, va a seguir aumentando la pobreza, va a seguir habiendo incertidumbre, no va a haber previsibilidad, no va a haber forma de invertir fuerte y no vamos a poder salir del pozo que estamos metidos los argentinos hace muchos años. Hoy el oficialismo lo expresa, se pone a consideración de la gente, quiere reelegir el gobierno, el gobierno se reelija a través de la figura de Sergio Massa, que expresa esto, 115 puntos de inflación, 42 puntos de pobreza, varios tipos de cambio, incertidumbre cambiaria, pocas reservas en el Banco Central, dificultades de todo sentido. Diego Bosio, ¿cómo te va, Raúl Baje? Te saluda, es un placer. Me quedé enganchado con algo que me parece interesante, la grieta de CIS se resuelve con el encuentro entre dirigentes, me parece promisorio, ojalá sea así. Desde este punto de vista y bajo esta intención de diálogo y de congeniar algunas cuestiones que en definitiva ayudan a la Argentina, ¿qué rescatás de Larreta, Bullrich y eventualmente Massa? Massa históricamente tuvo una vocación de diálogo, de hecho, cuando a los 10 días de asumir Macri lo acompañó a Davos, en un momento el bloque justicialista con el bloque del Frente Renovador tuvimos muchas críticas al respecto, pero entendíamos que la democracia había elegido un presidente y teníamos que darle gobernabilidad y empezamos a trabajar leyes en conjunto. Rodríguez Larreta se ha manifestado públicamente como alguien que quiere propiciar acuerdos para que las cosas perduren en el tiempo, pone algunos límites pero me parece razonable. No sé Patricia Bullrich, Patricia Bullrich por lo menos la expresión es a todo o nada y son esas expresiones que no te dan lugar, cómo es a todo o nada, es lo que ella quiere o nada y la vida no es a todo o nada, ustedes saben que la vida tiene cosas en donde todos los días uno está con matices y no es a todo o nada, sin un partido de fútbol, sin una expresión, y entre comillas, porque la vida no es a todo o nada y me parece que la vida política tampoco, entonces ahí no sé, pero hay dirigentes políticos que forman parte de su espacio que evidentemente con los cuales he trabajado mucho y evidentemente están dispuestos a sentarse en una mesa y poder debatir cosas y demás. Yo creo que no solamente es el encuentro de dirigentes, también es el encuentro con los distintos actores de la sociedad, los sectores que representan al agro, los sectores que representan la industria, los sectores que representan a los trabajadores, sectores de la sociedad civil, parece que la democracia necesita, es algo que los argentinos respetamos, queremos, la necesitamos revitalizar y necesitamos que empiece a pagar las deudas para poder organizarnos distinto y mejor y que haya menos pobres, se pueda crecer, podamos progresar vos fijate que una familia que labura, tiene dos ingresos profesionales o no, buenos ingresos apenas puede tener el sueño de alquilar, en la casa propia es imposible, estamos en el año 2023, entonces hay cosas que hay que resolver para que la Argentina funcione normalmente, ¿no? Normalmente. Vos Diego, en algún momento decías el todo, el todo nada de Bullrich, me hizo acordar bastante y seguramente esto en la campaña sale, ¿no? También al vamos por todo de Cristina, ¿no? Vamos por todo, sí, sí, sí. Es bastante parecido, son las mismas, punta del mismo hilo a veces, pareciera. Vos estuviste con Cristina, digo, ¿en qué momento sentiste que Cristina se alejaba de tu idea de país? A ver, primero que no es de un día para el otro, ¿viste? Uno no es un caprichoso y tampoco uno es el mismo que hace 15 años atrás o 12 años atrás, me imagino que todos cambiamos, vos cambiaste, yo cambié. Sí, sí, claro. Porque además cambia el mundo y cambian un montón de cosas. Yo me parece que cuando la oportunidad del año 2011 de llamar a la unidad nacional fue una oportunidad que después de haber tenido un triunfo tan importante, fue una oportunidad perdida. Me parece que ahí ya empezaron las diferencias y después se fueron profundizando y ya con la candidatura de Scioli las diferencias eran más profundas, ¿no? Había un sector del oficialismo que decía que no había candidato, que había un proyecto y la verdad que siempre hay un candidato. En mi caso, yo trabajo para que Juan Ischiaretti y Florencio Randazzo sean presidente y vicepresidente de la nación y creemos que el camino es por ahí, por lo que se representa a Córdoba, por lo que representa al Flaco en materia de gestión, por el método político. Entonces me parece que ahí hay un punto de quiebre. Después es un proceso y hoy te diría que yo no comparto el rumbo que ellos han elegido, que además en muchos casos hasta siquiera lo conozco porque es más de reta. Eso es de negarse, ¿no? El acuerdo, no estamos en contra por el fondo. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Hay que combatir la inflación. ¿Cómo? Mirá, escuchaba una declaración del ministro Massa. El principal tema es combatir la inflación y sos vos el ministro de Economía. ¿Cómo es el tema? Sí, es un título. Es un título que duplicaste la inflación y decís que hay que combatirla. O sea, no sé cómo cree que no leemos esas cosas. Diego, hay algo importante, se lo decía Florencio el otro día y te lo digo a vos, y no es para chupar las medias, sino simplemente porque soy objetivo. Con ustedes se puede estar de acuerdo o en desacuerdo en una línea política, en un pensamiento, en un proceso de crecimiento. Pero tanto Florencio como vos son dos funcionarios que a la hora de laburar, laburaron. O sea, esto está claro. Fueron como objetivos ciertos parámetros y los fueron cumpliendo. Porque viste que hay muchos políticos que son los campeones de la zaraza. Sí, 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 nunca hicieron nada. Es espectacular. Ustedes laburan. Bueno, se notó el fin de semana, ¿verdad? El fin de semana en Córdoba se notó, ¿no? Políticos que son muy buenos con la guitarra, pero que ganó la gestión, ganó la política, ganó los tipos que construyeron, que hicieron un montón de cosas en materia de gestión. También con Florencio siempre decimos que la gestión nunca se valora, ¿no? Que la sociedad, no sé si vota gestión. Me parece que la sociedad hoy está votando otras cosas, ¿no? Porque si fuera por gestión, fíjate, Florencio Randazzo antes sacaba un documento en un quilombo. Y bueno, a partir de que llegó Florencio, un documento, un pasaporte, el tren antes y después de Florencio, hubo un cambio sustancioso. Pero yo se lo decía, Florencio, también yo no sé si es un análisis que él tiene que hacer, ¿no? Y a vos también te lo digo, porque vos también durante mucho tiempo te callaste. Y Florencio también se cayó durante mucho tiempo. Y me parece que ustedes son cuadros políticos que es necesario escucharlos. Sí, básicamente cuando uno está, en mi caso, en la actividad privada, y también en el caso, bueno, Florencio ahora es diputado y demás, y nada, también uno deja a quienes elige la sociedad que gobiernen, que avancen, no puede estar opinando todo el tiempo y convirtiéndose en panelista, ¿no? Porque la verdad que no lo somos. Nosotros somos hombres de acción. Nosotros nos interesa, incluso te diría, a mí la actividad parlamentaria me apasiona, pero más me apasiona la gestión, me apasiona resolver los problemas concretos. Y me parece que ahí hay un diferencial. Pero sí, puede ser, puede ser que hagamos una crítica en ese sentido. Pero bueno, esta es una oportunidad, es una oportunidad para que conozcan nuestras ideas y para poder caminar y para poder, de alguna manera, expresarle a la sociedad constituirnos en una opción. Una sociedad que está muy descreída, que dice, che, voy a votar, no voy a votar, no me gusta a nadie, no resuelve nada, hablan, hablan. Bueno, nosotros queremos constituirnos en una opción real, concreta, que le ponga seriedad a una Argentina que necesita seriedad, que le ponga, que respete las instituciones, que dialogue para resolver los temas, que ordene los desaguisados, como dice Schiaretti, que hay en materia de déficit fiscal, de emisión monetaria, que tengamos un Banco Central Independiente y que evite el emisionismo para que haya menos inflación, nada más que para eso. Nosotros tenemos que derrotar la inflación, no puede ser que todos los países vecinos a los nuestros tienen inflaciones mensuales que nosotros tenemos, anuales que nosotros tenemos en un mes, o la mitad en algunos casos. Entonces, me parece que eso es lo que nosotros pretendemos en esta campaña y creemos que somos una opción válida y ojalá la sociedad pueda salir de la grieta y pueda darnos una oportunidad, ¿no? En ese sentido estamos, por eso les agradezco mucho que me den la oportunidad de hablar con ustedes, ¿no? No, es un placer. Diego, a ver, medio en broma, medio en serio, a veces uno dice que ustedes, Schiaretti, Randazzo, vos, Chichet, o algo demás, forman parte, si se quiere, del peronismo perdonable, esto entre comillas y con respeto. De peronismo aquel que tiene la idea de las bases y que plantea producción nacional, bueno, que todos conocemos desde chico hasta... La doctrina del movimiento nacional. La doctrina, exactamente. Progreso, trabajo. Exactamente. Aquella doctrina que fue, de alguna manera, digo yo, se hizo pelota con el kirchnerismo. ¿Vos crees que estamos en las puertas? ¿Es del fin del kirchnerismo o no? Es algo complejo, ¿no? Mirá, yo jubilé mucha gente y no me animo a jubilar nadie en política, así que no, no, no. Pero porque, fíjate, Lilita Carrió sacó muy pocos votos y después es un actor importantísimo en la política argentina y no vas a dejar de serlo, Cristina. Fernández de Kirchner. No, yo te diría que nosotros creemos que la Argentina necesita grandes transformaciones y grandes acuerdos y que para eso necesita un nuevo peronismo. Un peronismo que se reconcilie con el campo, un peronismo que se reconcilie con la producción y el trabajo, un peronismo que se reconcilie con los sectores, no es Boca River, la economía del conocimiento. Un peronismo que entienda cómo funciona el sistema de energía, la producción de gas, de petróleo, un peronismo que diga, bueno, che, mirá, ganar plata en la Argentina no está mal. Ojalá sea mucho que ganen plata y que inviertan y reinviertan en la Argentina y haya oportunidades. Un peronismo que tenga verdadera justicia social, no asistencialismo. Que tenga derechos. ¿Por qué hay tantos planes? ¿Y por qué no hay oportunidades laborales? Habrá una porción que estará cómoda con el plan, pero la parte importante, yo no creo que nadie quiera vivir todavía de un plan y además complementarlo cartoneando o limpiando vidrio en una esquina de un municipio o de una ciudad. Entonces yo creo que necesitamos que haya una Argentina que progrese, que avance y fundamentalmente una Argentina que ordene la política para que podamos ordenarnos, ordenarnos como sociedad. Está desordenada la vida de los argentinos. Muy desordenada. ¿Cómo estructurás ese discurso? Que digo, para lo que estamos todos los días leyendo y tratando de interesarnos un poco con lo que sucede en la política y podemos, entre comillas, entender un poco más, podemos darnos cuenta. Pero tal vez para el elector común no. Estás diciendo o estás avalando o estás planteando algunas cosas muy similares o por menos un discurso muy similar al de la reta. O sea, cosa que en algún punto se ha planteado, esto no podemos obviarlo, ¿no? O la reta. O la reta de ustedes. Tiene discurso en nuestro. Ok, te la tomo. También la dirección. Te la tomo, te la tomo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo van a hacer para diferenciarse de eso, no? Nosotros lo decimos. Capaz que la reta es peronista. No se dio cuenta, ¿no? Claro. No, es peronista. Él en su comienzo era peronista. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. A ver, yo no tengo ganas de hablar de otros dirigentes. Nosotros, ¿qué expresamos? Lo decimos claramente. Somos tipos que hemos pasado por la gestión. Hemos dado cuenta al Congreso de la Nación de cada una de nuestras decisiones. Hemos pasado por la actividad legislativa y hemos peleado y hemos sido razonables en términos de método político, el diálogo. Somos tipos que creemos que tiene que haber una normalidad. En la Argentina, somos respetuosos de las instituciones y damos una pelea en ese sentido. Eso es lo que representamos. Venimos del peronismo. Nadie se esconde de esa historia. Somos orgullosamente peronistas. Pero no solo somos orgullosamente peronistas, sino que además creemos que hay que renovar el peronismo. Quienes hoy han cooptado el peronismo no representan nuestras ideas. Y damos una pelea desde la política. Ojalá haya muchos dirigentes que piensen como nosotros y nosotros pensemos como otros dirigentes. Porque evidentemente hay una masa crítica, independientemente del proceso electoral, que nos permita dar un volumen para que la Argentina logre acuerdos. Nosotros somos David y Goliath. Sabemos que no tenemos los grandes medios de comunicación, Estado. Schiaretti es el único candidato del interior, con tonada, como dijo el otro día, ¿no? Tengo tonada cordobesa y ando sin documento, ¿no? Porque soy de Córdoba capital, como decía Rodrigo. Bueno, es lo que somos. Y ojalá tengamos, podamos sintonizar con la sociedad, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque los grandes medios de comunicación, bueno, es complejo. Es complejo. Diego, un placer volver a charlar contigo. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes y gracias por la oportunidad. Un abrazo, hijo. Un abrazo a Diego Bossio. Allí candidato a diputado por el espacio que encabeza el gobernador Schiaretti de Córdoba, que participa, como decíamos, Florencio Randazzo, Chiche Dualde. Gracias.